Algunos elementos que ahora se plantean en esta reforma, digamos, representan un retroceso con relación a la reforma del 16. Uno de ellos es, como leía en el comunicado, es que vuelve a memplar subasta y concurso. Cuando en la reforma se logró diferenciar el daño del mecanismo de subasta para asignar frecuencias de uso comercial y el mecanismo de concurso para asignar frecuencias para el directo de los empresarios, ahora los jueces de memplar casi la mitad de los artículos de la propuesta de reforma juntan subasta y concurso. Entonces eso es bien peligroso, ¿verdad? La primera consecuencia podría ser que vuelve a poner en desventaja a los medios comunitarios frente a los comerciales, ¿verdad? Porque los comunitarios no pueden conseguir subasta en un procedimiento donde lo que determina sea la lógica económica, ¿verdad? Porque en la subasta es la mayor oferta económica, en el concurso se valora en otros criterios. Ya no aquí entra más dinero, sino el valor social del proyecto, los mecanismos de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Otro problema grave, Yolanda, es que se le quieren aplicar ahora a la radiodifusión requisitos que son para la telefonía. Esto de la señal de calidad es para las telefónicas, porque muchas telefónicas en lugares alejados o en poca población urbana, no se preocupan por dar una buena señal, por poner una antena cercana, y siempre le cobran a la gente. Entonces se le puso en la reforma del 2016 el requisito de que debería ser de calidad. Ahora extrañamente se incluye a la radiodifusión, porque la reforma dice incluyendo a la radiodifusión. Lo otro aspecto crítico también es introducirle este criterio de factibilidad jurídica a procesos que son evidentemente técnicos. Por ejemplo, la fragmentación o desfragmentación de frecuencias. Para autorizarlas, lo único que tiene que hacer es una verificación técnica que determine que no interfiere con otra frecuencia, que no afecta a ninguna otra estación, y que los parámetros de la solicitud son totalmente viables. Entonces, ¿a qué se refiere la debilidad jurídica? Porque la debilidad jurídica, en este caso, no se refiere a verificar nuestra documentación, que esté vigente la credencial de la asociación, porque eso se hace de oficio siempre en la SIGEP. Cualquier solicitud a la SIGEP va a la Gerencia de Telecomunicaciones, que hace el análisis técnico, y a la unidad jurídica que revisa que esté en red. Entonces, ¿a qué se refiere lo de la factibilidad jurídica?